Y les hablamos a una de las setas deportivas que los corredores de larga distancia esperan con más pasión, la de la Bilbao Night Marathon. Esta mañana se ha presentado su camiseta, el Total Energy Bilbao Night Marathon, forma parte de este Road Race Live 2024, en el que está aceptado como una de las carreras también que forman parte de sobre todo este tipo de recorridos. Una camiseta que se ha presentado y que luce además con negra y azul, es la camiseta oficial que todos los corredores cuyos dorsales han sido ya totalmente dados de alta. Ya no existen plazas para poder, ya no se pueden suministrar más dorsales para poder correr una carrera que mucha gente está esperando con pasión. Y es que estos 42,195 kilómetros de carrera no son más que una de las tres vertientes de una fiesta deportiva que ofrece también la posibilidad de alistarse en los 21,097 kilómetros o disfrutar de la simpática carrera pirata de 10 kilómetros. Una carrera ideal para debutantes o para aquellos a los que les gusta eso de alargar la zancada a ritmos vivos. Este evento deportivo es un referente a nivel nacional, ya que es pionero ante las pruebas nocturnas de larga distancia, siendo el único maratón nocturno del calendario de la Real Federación Española de Atletismo. También es un aliciente para compartir asfalto con corredores de los cinco continentes, ya que se trata de la carrera más internacional del norte de la península, con participantes de más de 60 países y la representación de todas las comunidades autónomas. Este año la prueba estará incluida en el calendario de carreras Race Level de la World Athletics, un distintivo de calidad que conlleva entrar a formar parte de un selecto club de las mejores pruebas del mundo. Con salida en el estadio de Samamés y llegada en el Museo Guggenheim, el recorrido del Total Energies Bilbao Night Marathon atraviesa las principales arterias de la ciudad en un circuito urbano homologado que contará una vez más con el apoyo de miles de aficionados en las calles de la capital vizcaína.